Ojalá que la lluvia te pueda ser milagro para favor de tu cuerpo Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti A tu viejo gobierno te dijo más infeliz Ojalá se te acabe la milagra constante Tu palabra precisa, tu sonrisa muy fuerte Ojalá más te da algo que te vuelva a control Una luz de la hora, un disparo te viene Ojalá por lo menos que te lleve la muerte Para no verte tanto, para no verte siempre Todos los segundos en todas las visiones Ojalá que no pueda tocarte Ojalá que la llora de gritos que caigan en mi espalda Ojalá que la lluvia se volvide a sabor Ojalá las paredes retentan tu ruido de camino cansado Ojalá que la luna pueda salirse de ti Ojalá que la lluvia te temese los pasos Ojalá se te acabe la mirada constante Ojalá que la palabra precisa, tu sonrisa perfecta Ojalá que la palabra sea algo que te mueve de pronto Ojalá que la lluvia te viene Ojalá que la lluvia te queda y tu sonrisa perfecta Adoro, no tanto, adoro, no siempre, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Adoro, no siempre, no es fastest ganador, no siempre, no siempre, no siempre, en todas las visiones. Ojalá que no puedan Nunca tendrían canciones ¡Gracias!